¡Suscríbete! Con un jogging, me había hecho un rodete así con el pelo y cuando lo viste, con una musculosa rota, y yo me sentía bárbara así. Cuando me vio estaba él así vestida, yo me sentía... Él ya estaba así. Vos sabés que yo creí que había cambiado en Europa. Siempre fuiste así muy coquetón. Hoy estás vestido brutal. Es impecable. Y los zapatos no se pueden creer. Son una belleza. ¿Esos todos de allá? Sí. Bárbara, no ruso. Y bueno, vinimos a verte, o sea, hay que estar... Hay que estar acorde de tu plazo. Claro, hay que estar acorde. Ay, mi amor. Un placer tenerlos acá, de verdad. Un mes y medio. O sea que ahora sí quedan a pasar las fiestas acá, todo perfecto, y después con Valentino... Después me voy con Valentino para donde esté él. Vamos a ver si volvemos a Rusia o... Yo vuelvo. Ah, y tenés... ¿Vos volvés? ¿Tenés contrato otro año más? Sí, sí. Tengo casi tres años más en Moscú, o sea que... Ah, contrato para... Valentino va a hablar ruso perfecto. Perfecto. Sí, va a tener que aprender, pero bueno, no sé... No, poner una niñera que hable ruso y... Ay, no, son insoportables. Bueno, pero así aprende perfecto. Vos sabés, el chico después va a hablar todos los idiomas. Sí. Porque después va a ir a jugar a otro lugar. Sí, sí, sí. Cuando son chicos absorben un montón. Pero obvio. Entonces, este... Va a tener que aprender. Que aprender. Seguro. Y la mamá también. ¿Sabés qué? La mamá también. Sí, sí. Maxi, ¿y vos siempre pensaste así en formar una familia o este amor así te agarró de golpe y dijiste, bueno, me juego? Porque sos muy joven. ¿Qué edad tenés vos? 24. Muy chiquitito, mi amor. Bueno, entonces, ¿siempre pensaste...? Siempre hubo un proyecto, o sea, yo no sabía ni cuándo, ni cómo, ni con quién. Pero te gustaba, claro. Pero siempre pensé, digo, bueno, o sea, formar una familia, establecerse, o sea, formar un hogar, siempre estuvo dentro de los planes. Claro. Lo que pasa es que, bueno, nos conocimos y fue un cachetazo, un cachetazo. Y ahí dice, en un año se enamoraron, se casaron, por todo, en un año. ¿Te das cuenta la vida, las cosas que te pasan, lo que tenés? No, fue terrible. La parte realizamos el casamiento en cuatro meses y no queríamos perdernos de nada porque nos decían, bueno, ahí está la posibilidad de que no hagan el curso prematrimonial porque ustedes vienen afuera. ¿Cómo es el curso prematrimonial? ¿También hay curso prematrimonial? Claro. Nosotros queríamos hacer todo como hace todo el mundo. Íbamos al curso y la gente nos miraba. ¿Cuánto dura el curso? Hizo un par de clases. Dura supuestamente un mes, pero si alguien no ha reducido. ¿Qué te enseñan? No, pero hicimos uno que era reducido. Qué burro, Dios mío, que hay ahora. ¿Pero qué te enseñan? ¿Sabés la cantidad de parejas que lo hacen y no se casan? Obvio, después de hacer el curso de matrimonio no se casan. Claro, porque encima te lo dictan un par de matrimonios de años. Te cuentan cosas buenas y cosas malas, obviamente. Y hubo varias parejas que yo llamaba o cuando hablaba con el culo me contaban, tal pareja al final no se casó. Claro, porque vos lo hacés tres o cuatro meses antes. Es lo que viene en una película, una cosa así que le dice a un tipo que está por casa. Le dice, bueno, vas a entrar en una familia, qué sé yo, vas a tener que cortar el pasto, sacar al perro, cocinar, sacar la basura, hacer el coso, mantener a tu mujer, comprarle... Y el tipo dijo, no, se fue a miércoles. Dijo, esto no es para mí, gracias. Pero no sabía que había curso de matrimonio. Hay un curso, sí. Pero nos trataron bárbaros, la verdad que... Cuando vos te casás por iglesia, tenés que hacer el curso prematrimonial que te lo dictan. Ah, en mi época no. Bueno. Bueno. No. 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 Gracias por ver el video.